¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se entra en la cabeza ...como ...no ¿Pero a cuánto coño estás, tío? Todo el rato estás a full ¿Pero a cuánto coño estás, tío? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Atacar o defender primero? Me ha chupado Tú Javier, no te has puesto la skin Tú, nosotros atacamos David ¿Qué? ¿Pero falta uno? No, no sé ni cuál es Vale, pues ahora volvemos Vale, eh, os voy a mutear Porque no quiero hablar con vosotros, sinceramente Vale, pero invita a tu puto amigo, loco ¿Eh? ¿Cómo que invita a mi puto amigo? A mi tú no me dices lo que hacer, eh Puto niñata de mierda Que te puedo comprar la casa A ti y a toda tu familia Sí, que sí Mi madre está muerta, así que como te cagas en él A lo mejor me follo a tu madre que está muerta Claro, claro ¿Pero tú cuántos años tienes, tonto? Yo, pues podría ser tu padre Imagínate cuántos años tengo Tu abuela en tanga Sí, mira, mi abuela en tanga no tiene puta gracia Sí, vamos, vamos pa' entre ahí Eh Al dos, es normal Venga, cambiares, va, va Va, que esperáis, salud No, 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 rato Cambiás de chat Cambiás de chat No, 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 que te buguea, no te cambies, no te cambies Que les folle O no, si, cambiate, cambiate El de play te va a enganchar un L2 que no sabes ni por donde te va a venir Cambiate, cambiate Cambiaros, cambiaros, tensa, te lo es un normal Tu padre, ay no, que está muerto Cambiaros, cambiaros Vale, vamos al otro Vamos al otro Vale, muy importante Que no nos ganes porque se van a vacilar de nosotros Vamos por B, es difícil, eh A ver, es lo que se nos da más bien a nosotros Bueno, a mí me da igual, la verdad Está frío, eh En B tienes que tener cuidado aquí arriba Y el planta, planta de arriba Me pongo detrás del coche Vale, David, luego vete detrás de las cajas Las del fondo, las de abajo del todo Vale, entran De bien Vale, aquí arriba, aquí arriba Ahí lo no Aguantalo Uno de dentro Uno muerto No, 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 no Estoy blanquísimo Normal mal para mí como les ganemos y nos vienen por base las gilipollas desplanta mañana a las matas ojo le si me salía que te había matado yo que sé ahí va ee 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 vale 1 a 0 ahora sí y ahora sí comprar eh chavales nos tenemos que quedar con sus con sus m4 ya 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 vamos a ver tú que es lo que más eliminamos ya pero si te saben nuestra de esto van a ir a Beto el rato y tendremos que cambiar le cubro medio está free está free vale free medio vale no 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 están aquí detrás me ha matado me ha matado en el video ésta está perdida no creo porque son tres contra uno y tienen un escapitad bros no, pero es contra dos no es, tres contra dos qué manco gris, altórico de mierda te lo repito no la poquete A ese sí que van. Van al... Bueno, pero... Espera, esperate. Porque está fuerte él. El blanco está fuerte. Ellos dos van al gimnasio, ellos dos. Los responsables van al gimnasio. Grande, Aleix. Grande ahí. Es que no sé... Bueno, vale, va, sí. Pero vamos a... Hijos de putas. Sí. Es que no, no sé si irá... Bueno, vale, va, sí, pero vamos a, pero vamos a... Pero cambian sin... Al... Miriam que en silencio... ...de la escuta. Hay que pasar rápido, porque si no me lo sé. Vale, creo que no se han visto. Vale, uno en coche. Uno en coche. Uno en coche. Hasta me. Guau, hay otro ahí a la izquierda. Venga. Venga. Vale, bien, David. Vamos a matar, tío. Vamos a matar, tío. Vamos a matar. Estamos en vivo. Nos andamos como malicona. Venga. No, no, no. Claro. No, 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 no. por favor no la vida la vez no me vamos vamos a intentar ir por aquí al medio, por aquí arriba cuida, cuida que como es bien con la tía lo revienta en la puta cara Vale, hay una en puerta A la izquierda, eh Cobra aquí, ¿eh? 26 Es que es imposible, tío, tengo que pillar a Miguel Ahora es... ¿Puedo matar? ¿Por qué? Ethan, ayer fue... Cogí, me viene uno, tal cual Me giro y le doy al click Lo maté, Dios mío, y no lo grabe Espérate, voy a esto Te lo voy a quitar El motaltico de este ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que la misma, me voy a pillar Me ahorro Tenemos que ganar una de humo Tenemos que ganar una, chavales ¡Ve, ve, 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 ve! Voy para Y se han tirado una granada de humo Vale, vale No, bien, el que hace, bien, bien Te la tiras a tu matex y plantas No, no, tírate, tírate la, tírala aquí Por ahí O por ahí Ya Tírala ahí, tírala ahí Es que ya van con desto, Dios mío Es que no podremos ganar ni una, sí ¿Con qué van, David? Con... Con la escopeta esa, David Ah, la escopeta Estoy desagado, ahora estoy sin equipo ¿Por qué por ahí no yo estoy? Pues va Pues va, que es matarles una, David, va Si les matamos ya Vale, vale Hombre, ya me lo he dicho Tenemos que ganar Ah, ok Yo voy a intentar ir por aquí Vale, Dios mío Ellos, ellos van a ver Vale Tío, vamos pa' allí Están muy separados Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Aguanta Ahora vendrán para el mech Tiene franco Ha fallado, ha fallado, ha fallado Vale, esto Si no me hubiese matado Si no me hubiese matado Seríamos Dios No No se, pero lo pido tan noto aún Ay Le voy a matar David, David, ya sabemos qué hacer En plan Dos contras Sí Crear una superioridad ahí Vale, no pasa nada Da igual Si esto Si perdemos Busco otro Si esto David, David Uno siempre nos da la vuelta Ya, ya Ya hay que me ha ido con esto O sea, hay que Los tres matar a uno Luego Sub-Rabbit Sub-Rabbit Vamos a ver 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 Ya agachados A ver si no nos escuchan Cuidado, puede haber uno detrás del coche ¿Pasamos? Por arriba, ¿lo veis? Se están dando la vuelta Espera Eh, tu caz No he hecho Ahora Si vamos para allá Podemos ir para el medio ¿Para dónde nos vamos para un costado o para el medio? Tío, no, no, no es para más De 95, 93, 99 y 99 ¿Qué tal? No es un setor que es Pero no hay un setor que es de 5 años Te amo, David Sorry No pasa nada Se está bogeado David Nosotros defendemos, ¿no? Sí Vale, David Vamos otra vez Alguien se lo ha bogeado 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 Vamos a ver A ver, va A ver, va Anem a ver, ¿no? Sí, vamos Sí, vamos Vale, David Nos van a dar la vuelta En plan Dos que cobran medio O uno Ya, pero es que Putsi nos van pel mig Si nos van pel mig A la A Deixadnos Ves a jubitiza Callad, callad, callad Nos vienen por aquí Tío Tío Fárense al que me te esboge Que tú, algo Tío, a ver Ahí 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 bien, David Tíame un bus Y a luz Pues lo sacáis, ¿eh? También es mucho luz Eh, ¿qué? Se me han reventado Hermana, imposible Es que no Provox, oito Es que es Guañé Música Son 10 chupitos, ¿vale? Hostia, pulga No Son 10 chupitos No, mano Es igual Voy a pipa, ¿no? Voy a pipa Esta la tenemos que ganar Porque si no, no vamos a ganar Pues la, vamos a uno Y nos picamos Vale, y vosotros Todos por A Y yo voy por B O sea, yo voy por A Y vosotros por B Bueno, la has dicho en revés Sí, sí Está aquí Vale, yo le doy la vuelta Le doy la vuelta A aguantar Le he dejado guay Le he dejado guay Al puta mía El que le ha pegado un 200 Todo campañón Lo he roto Son unas putas monas de mierda Pero se nos pasa No me gusta nada ir pobre No me gusta nada ir pobre No me gusta nada ir pobre es que mira con lo que va mi hermano no tenemos que ir por aquí si lleváis pues el primer se me la ronda no me suelo matarlos no por plantar y res venir venir conmigo conmigo es que tenemos que ir a venir a ver no caben en caben 30 70 70 gay vamos a plantar ya vamos a no aquí muerto voy a plantar ahora que alguno vigile y si en tu planta nosotros vigilem planta que plantea uno y el otro aquí no se me puede escapar esta eh no esta no tío va David que subamos super chetados ahora esta vinguen eh va 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 bailales bailales no nos veuen no sé a mi me están bien bien hermano me han dejado los de vida pues va eh tú pilla granadas ahora humos tienes que pilla humos tú así en aquests son cuatro y yo llevo seis primero para mí y ahora a lo juro y sin mí vale pilla humo yo estoy chetadísimo no tío se han perdido cuando ha visto que íbamos a ganar se han perdido oh dios mía cada otro salero vale vale me ha hablado otro caos isra caos isra quieres jugar soy raptora quieres jugar cuatro versus cuatro CSGO pero el CSGO que es como un creativo o que si es un creativo pero solo puedes disparar o sea como es un mapa de CSGO ah vale vale ¿qué hacemos david? ah la la si quieres jugar un cuatro versus cuatro vale va ah vale ya la he visto ya la he visto ya la he visto también me parece una putada tío que acuada te expuso para ganar los burkas y diga ahí lo tú david nos tratamos y se van ¿y dónde está eso del CSGO? ya que ya está lo ponemos voy a añadir es un mapa es un mapa y que no ah claro no se podrá construir ni nada no no hay máquinas hay máquinas que son como el dinero y las bombas que tienes que plantar eres terrorista o terrorista defiendes o atacas y tienes tus monedas para comprar tus cosas eso tiene muy buena pinta pero claro como los otros se han demandado no tenéis a goz da igual va vale ya está ahora son en no no le asa tú invito a tus amigos David, que se cambian ellos de chat, porque si no se buguean Sí, sí, que se cambien ellos Bueno, me tengo que ir ahora un rato Entonces somos tres, ¿no, David? Sí, ir jugando los tres versus cuatro Lo siento, chavales Vale, busco a otro, busco a otro Espérate Por el chat seguro se mete a alguien Vale, voy Suelto Uno, por otro Otro, me pico a otro Ya está bueno, el estúpido Me... Uh Me he quedado burro yo No, ya está Aquí un par yo Volver a la selva Aquí estoy que me llevo Ahora venga Vale David, que busque yo también Vente para... Vente para la lobby Vente para la lobby Buscamos... David, busco yo también a uno Sí, sí Pero solo uno, solo uno Y... Digo que sea de PC o... No, si eso da igual En esto da igual Saliros, saliros Y está en nivel Saliros a la lobby Ahí, ahí, ahí Nos ponemos hasta aquí Es que... Espera, es que estoy calando Sí Voy, eh Pero ya tengo... Voy a buscar algo La tengo fase blanca ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? La... Es... La... La churta ¿Catalizadora? ¿Legendaria? Sí Sí ¿Qué estilo creéis? El de sin pelo El de... Como yo Vale La mochila da igual, ¿no? Sí, se da igual Y él es negro Sí Pero son aquests amb els que juguem Sí Espera, está buscando un Sí, yo Sí Bueno, ahora venga Dóna el listo Tú, nadie contesta Sí Estoy enviando por el de Heretics Por el de Marque Y el de Marque ¿Dónde está? Bueno Ya no tienes que usar No tienes que usar No tienes que usar Te grudo Te grudo Te grudo En general ¿Tenéis algún amigo que se pueda unir? Pido Para mí Un momento chaval Es que con esto nos conviene jugar Un momento Si me estoy cruzando Un momento Va uno tío Que uno Voy a llamar a un alto Vale David Yo tengo a uno Ah vale Claro Ahora Con el gol de Ñiesta lloré Ahora me invito a la clase de la Forna. No, en Cocoa no me he liado con ninguna, así que... Son súper tóxicos estos de... ¿Los de Mateo? No, no, no. ¿El qué? ¿Los de Mateo? Son súper tóxicos. Ya... En general... Ok, o sea, unos ponen... 3 vs 3, y el otro pone ello, y el chaval dice, va, atrévete. Estos tóxicos. Sí, ojalá estuviese el Felipe. No sé. No sé dónde coño está hoy. Están en Cucut. En el Cucut. O sea. Pero... ¿Solos? ¿Con sus padres? Sí... Sí... La... La... La feo y esos. Pero no estaban con la... Con el... No está... ¿No has visto la historia? Que estaba en el ruiz de Tomás, el Facu... En el Cucut. Sí, yo qué sé. Pero luego la feo he hecho en directo y estaba el Felipe en el Cucut y eso. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, he invitado. Esa... Vale, he listo. Hola, hola. ¿Qué? ¿Quién me pongo? Esta, esta. Tú, el que él se ha pirado, tío. Joder. Espérate. Tú, ¿se va a poder unir? Ah, dale, ya tengo otro, David. Ya tengo otro. Ah, vale. Ellos defienden primero, como ha dicho. Vale. A ver, si me va a grabar. Ah, he hecho yo y le he hecho que me va a grabar. A ver, sí, ya está. Donación, 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 donación. Ah, ya tengo Fortnite abierto. Mario, ¿cuánto está aquí? Sí, la tienes. No la tengo. ¿Tengo ahí? ¿Cuáles tienes? Da igual, da igual, no pasa nada. Sí, tiene una un poco más parecida, yo que sé. Esperad. Esta sí, es un poquito así parecida. Sí, sí, de verdad. Soy de móvil, mejor, ¿no? Más, como hay que construir y hay más resistencia apuntado. Vale. Vale, vale, voy a mirar. ¿Pero de qué? ¿De bits? ¿Cuál es la donación? Guía, no voy a ver. Sara ha donado 5 euros. ¿Tadita es el 96? ¿Dónde? ¿David está en el 90 o el 90 o el 90? Sí. ¿Al lo lolo? ¿Al 100, cabrón? ¿Es el puto hermano? ¿Por qué? O sea, David, nosotros al 1, ¿no? Sí, me ha dicho que ellos defienden primero. Un pecho doble. Un volumen en la tecla. Tú, Pedrón, ¿qué división estás? ¿En qué era campeón? ¿De qué? De... De arena. No, no juego. En plan, no es ningún golpe de sí. No juega él. Ay, mamá. Ti, ti, ti. Nosotros salimos, ¿no? ¿Qué pasa? Se le ha hecho a buguear, pero... Bueno. Me ha faltado uno. Ya está, ya está, ya está. vamos a ver nosotros sale uno, ¿no David? hostia no, no, no púntale uno rápido púntale uno púntale uno púntale que hay uno en nuestro equipo ¿no sabe cambiar o que? ya me cambió David creo que no se cambia ¿es que ha cambiado? ¿es que? no, no, no ya le puedo avisar ¿ya? uy, me voy a matar de uno a peico eh eh, tomás, tomás, a la primera si, a la primera, tener, tener, tener comprar, 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 comprar corte aquí, aquí, aquí aquí, aquí, allí, 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 comprados a ver, a ver, a ver tenemos, para abajo, yagel eh, vale ¿dónde vamos? yo entraría por yo voy a intentar, a ver yo voy a intentar, a ver, a ver vamos por cortada o vamos por medio 2 por arriba por la vaca de este punto vale, aquí hay uno aquí hay tres esta fría esta Pedro Pedro ven aquí, aquí hay uno se había bubeado, el barril este no salía aquí arriba, justo en la caja vale vale, uno corta uno medio dos medio dos medio dos medio dos medio vale, cubro larga ya guay búho, hombre viene muerto voy por detrás guay me lo metes sin bar mierda vale, super guay vale, muerto acá está, están quedando muertos hay un gran susto no 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 voy a agarrar vale, yo tengo eh, tengo 350 monedas ya sí vamos a ver ah, vamos a ver otra vez también vale, vale voy por voy por vale, dos dos en medio dos medio tú que antes había un payo detrás de un barril y se ha bogeado y es como si no hubiera barrio aquí muerto uno va a matar, va a matar coge, coge el fusil que Dios mío acá detrás mierda, vaya la cámara no 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 que valiente que venga con culpa David vete, 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 vete no vayas no 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 vale, si no activa la si no intento matar pues activar la igual, lo habéis desbordado y se descarga y se descarga abre, abre no olvide la caja, que retrasados vale, vamos a ver ahora que es tuve la cera ¿Cómo que nada? Vale, va Voy a ir a ver Vale, yo he comprado una humo Vamos a ver, vamos a ver Tengo humo, ¿eh? Eh, cubro yo O sea, larga De aquí, a por decida Vale, puedo tirar humo, ¿eh? ¿Habéis tirado, eh? ¿Le he dado una mala? Entro a coche, entro a coche Vale, mu- Vale, mu- Vamos a cada uno Vale, bien Si podéis pillármela acá, porfa Yo tengo dos M4 Vale, ya está Yo con una vaca Es que aquí Y si podéis Voy a aguantar, por la base, por la base Por, por, por donde hemos venido Vale, bueno, Mario Qué bueno, Mario Queda uno, ¿no? ¿Qué eres de móvil? ¿El móvil, el 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 móvil? Sí, de móvil Joder, tenéis autoapuntado Eh, pues, sí, mucho, o sea, hay mucha asistencia de tiro O sea, es más que en Play, David Sí, de más, hay de más Más que en Play Mucho más En Play ¿Quién me ha pillado la AK? Yo, yo he pillado uno Yo tengo dos M4 Si quieres te tiro una Vale Pues Vamos a ver Y me pongo Y pongo hasta dos yo Y si os sobra una escopeta También iría bien, ¿eh? Sí, sí, yo tengo escopeta Tu, 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 tib, tu, la, tu, la, tu Creo que ha trompado al mundo y se ha salido y se ha agudeado Ah, porque se, en plan, se, tiene que respawnear A lo mejor Que habrá muerto pero no habrá respawneado No, otro pavo que, o sea, estamos los Los ocho y otro que se ha unido de sobra Y se ha agudeado y se ha unido y ha salido y se habrá agudeado Ah, joder, me canso de muerte Venga, venga, no es creativo Ahora, ahora Tug de L1 me ha puesto Los están saliendo, el mapa, algunos Pongo el mapa yo y nos cambiamos nosotros Joder, que es un normal Yo, dos, uno, igualmente Su puta madre Puedes esperarse, que tengo que empezar el juego Ahora vengo, que no me deja, si no salimos Hola Tú, pero vamos 2 a 1, eh, David Vale, eh, yo Porque me he tenido que salir de creativo Porque no me dejaba ir al centrar Y mientras que entro voy a por algo al beber Ahora venga Tío, hubo poder de mario Ah, que se David, se tienen que salir, eh, y el señor no nos va No nos va a ir No nos va a ir Espérate, que esto no se entera ni el clima Yo voy a buscar otro cuadro Vale, ahora vengo ¿Está bien? Sí Sí, está bien, está bien, ¿no? No 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 pinta al de cumbres Alejandro se está bailando Gifre grande Gifre ¿Quién es el que más liga? Un borracho ¿Toma como va? No se como dirá el Twitch hola hola hola, ¿le damos? ya estoy tú pues eso, David, dos a uno si, si tío, y con todo lo que teníamos no, ya tío, es que me cago en sus muertos como ahora vayamos perdiendo nos piramos y buscamos a otros el ejemplo del culo tío dolari 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 teníamos un montón de monedas ya un momento 5 contra 5 pero que coño ha dicho este chaval pero que hace, que hace 5 contra 5 si somos 4 pero que hace que hace 5 contra 5 ¡como! si, la verdad es que si pues somos 4 contra 4 para que que hacíamos otro 5 Oye que se Y se uno a uno Con toda su cara Venga No hay problema Hola Yo no hace nada de calls ni nada Puedo Espera Pero con quien vas tu Ni D Pues si es 4 contra 4 No espérate que el chaval se me sabe 5 contra 5 Ya esta ya esta Me ha dicho que se meten 2 Personas y una para nuestro equipo Me da igual si crees me voy No 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 Error tuyo Error tuyo Error tuyo Yo con quien voy Con ellos No no espérate Que me lo diga el de estos Falta uno No se es muy bueno yo La bicha es el yurkera No ¿Quién? Como que no el yurkera Cabrón no es de taekwondo Ah si que te pasa Ha ganado punto de oro El campeonato de España Joder El absoluto Pero tu David Estaba ganando 26 a 16 Y el otro lo ha remontado Eso es porque habrá ido muy confiado Si No 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 Si Vale Y el otro David No lo se cuando se van a ir Porque es que este chaval Pues si no se uno yo me voy Que va que va Este ya hace eso 4 No no si me da igual Que da igual Que da igual Que da igual El problema de ellos Este chaval es un poco subnormal eh Habla de otro equipo ¡Shh! I got two guys killed before I even had a gun La igual pero como no pongan el otro no aspiramos Como no pongan el que estábamos jugando hasta ahora Es que yo sólo visto que como el que jugamos como el boost solo y ese que nosotros en las máquinas o algo así Un malo instante Un malo huella A ver dónde lo ponen Se cambian ayes, ¿no? ¿Lógico? Sí, pero que no Nosotros teníamos nuestras armas Vale, igual, vamos dos a una ¿Pero por qué han dicho de salirse? No sé, son un poco así, no es nada ¿Pero por qué? Y ya está. Vale, es el mismo ahí. Es que los chavales van de lado. Te lo juro que son un poco sin normal estas. Estas han cambiado todas, ¿no? No, han pasado por ellas. Sí, sí, sí. Baja eso, baja eso. Vale, ¿qué queréis ir otra vez a? Vamos a ver, ¿no? Vale, vale, soltar, soltar todo y compro yo un escopeta. Soltar, soltarlo todo. Corre, corre. Corre. Aquí, aquí. No me cagas, ya está. Tomad. Vuela, 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 vuela. Tú, 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 tú. ¿Qué tienes ahí, qué tienes ahí? A ver. A ver. A ver, puto. Ah, pues toma, toma, David. David. David, que yo tenga la pistolita. Pilla la escopeta. Vamos acá. Bueno. Entramos, ¿eh? No están. No están. Pasascoche yo, eh. Vale, vale. Superwhite, superwhite. El otro white. El otro white. Los white. Subre. Aquí, aquí. Cuidado, hay uno detrás de caja creo. No, para mi huevo. Me quieren dar la vuelta creo. cubro yo vuelta, cubro yo vuelta ventana uno super white super white vale, uno, una bala no, están muy bien uno muerto, uno muerto pillarme la escopeta es nuestro, eh bueno queda uno, eh, creo ya está, ya está pillarme la escopeta, David, pillarme la escopeta ya está, ya está ahora 3-2 hay 3-1 es mía la piña, eh muerto ¿hay una escopeta? alguien está grabando la escopeta si no... hay para comprar, eh, para comprar, tranquilo que se muevan a la ronda ya, yo tengo una escopeta segura yo voy a ir por... A vamos por A mira, mira medio balas, balas uno medio frente a tres medio Pedro, Pedro, déjame la escopeta vale, entramos bien, David David, ten cuidado estás solo está solo no sé si pero que no se enteran ni el que me está el chaval voy a A voy a A vale vale, bajo contigo, David si, le voy a conmigo cuida, 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 cuida cuida, cuida, cuida calla el si, le voy a conmigo no voy a conmigo se puso si, le voy a conmigo si, le voy a conmigo hacinado Casi, no voy a conmigo yo Ổ F*** Es... Es suya Que bueno Buena David Al final Estoy ganando 4 Tiene tanto Jail en larga detrás del coche David, ve a plantar Tu que queda otro La planta a tiempo Vale, planta rápido Ponte detrás de la defensiva Ahí, bueno, bueno Arriba Arriba ventana Aguantale Chilean 1v1 A ver? David, playa escopeta Ya, 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 ya No, 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 escopeta no Porque M4 no tenemos A ver Pues... David, damela a mi porfa No yo si queréis os puedo comprar una capa yo pillo esto escopeta que está 4-1 nada igual eso si lo vamos a ganar que me vea corto se imaginan ahora dicen otra vez 5-5 5-5 a la m4 y nos va a ganar 1 medio 2 medio 1 un coche David 1 un coche David estoy contigo 1 que se ha de caja le he reventado ahí ah no 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 me he dejado una bala está una bala Pedro Pedro me la cubrir dale te lo haces eh me corta ya ole que 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 no por si por si corta a nadie pilla a M4 pilla a M4 las M4 y a dos M4 dos M4 luego por inferno ahí no corta nada no hay más para que sepa que estoy pirándole porque no la luz pilla a M4 yo me he pillado una AK no ni a ya que en la dame algo pillao 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 La ha pillado, la ha pillado este Pedro Confía Ahí la guía la cojo Tiro bomba, o sea, la tiro Sí, sí, sí Ahí no Paso pa' coche, hijo Falto que tengo pa' coche Estamos en coche Tengo en la puerta Me mata, hermano, me pega a 120 ¿Tienes que no hay? Alpair, uno con escopera Ahí, ahí, ahí Estoy aquí, ahí, lo tengo yo Muerto Muerto ¿Muerto? Intentad aguantar, por favor Pues, aguanta Vale, bien, Mario Mario este tiene un 9, el cabrón Vale, David te pilla la escopeta Ahí, ahí de atrás, ahí de atrás Quédatela tú, si quieres, también da igual No, 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 ahora te la doy Muere, pero si no tiene a ver, se tiene a ver Espera, la M4, la pilla Eh, ahora hay M4 No, no hay M4 Plantar, plantar Ya está, ya está, yo de piñón Sí, ya está, ya está Vale, David, David, te doy No compres nada, tú ahorras, David Te doy M4 y... Y te puse a legendario Ok No, si a mí me da igual, eh Si yo tengo... No, sí, sí, sí Tengo casi casi... ¿Tú qué no? No te compres, toma O si quieres comprar una humo, pero toma Eh, pillo No, no, David, te he dejado el todo He pillado Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ay, Dios Bueno, miro, 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 miro Yo estoy yendo para A, eh Vale, por lo menos Vale, vamos a... ¿Tenéis balas de M4? Para darme por... Yo, yo, David David, si vienes, ven He dado la mitad Vale, estamos aquí los tres, eh Tendré cuidado con el de coche Seguro que hay uno Tiro Paso, paso, para adelante Vale, miro No hay coche Vale, vale Paso, paso, paso Un buen reto Tengo muerto Planto Aquí hay una de M4 de sobra, eh Que la tiré ahí Eh, tú, aquí hay una de M4, tú, pillarla Alguien le pille Voy contigo Claro Dos que da Se han virado Se han virado Se han virado Se han virado Es verdad Os van a ir por aquí Blanco Ah, ya no Está lo roto Uno a 66, blanco Vale, muerto ¿Quedan mat? Sí, queda uno Importante que no mate a nadie No, no voy a salir No, no voy a salir No, no No, no 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 Me voy a ir Un boxfight Vamos Vamos para boxfight FFA Si queréis Yo voy a buscar boxfight Yo voy a buscar boxfight Una vez FFA Vamos a jugar todo contra todo Porque se ha ido ¿No? Si, si Vente, vente Ya pues A ver Yo en boxfight Se me hajo que Que de la mierda De CSU Lo que pasa es como Que es insuportable Que de la mierda Y tu juego O sea, espérate Pero tanto No, no Tienes que pasa Que no me reinice La construcción Nina Bueno, no pasa nada A mí y a mí me iban a dejarlo ¿Tú estás en algún tiempo? No ¿Dónde estáis? ¿Tú estás en algún tiempo? 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 ¡No! ¡No! Te llamo Te llamo a lo que le marcó ...con 3 vs 3, por favor. Ahora se me quiere jugar. ¿Cuáles son los que están en una línea sin ayuda? ¿Cuáles son los que están en la barca? ¿A Finali para mi lugar? ¿Se acuerdan? ¡Gracias! 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 ¡Aaah! Eh, ya tengo unos espadas para jugar 3 vs 3 Ok, imitaros Voy Sí, hay que ver ello Mucha vida A ver si no me han dado sol Espera No, ahora no me han dado sol Espera que estoy bloqueando el Windy Que me he salido sin querer el juego Vaya esto Es que también sin querer el Windy tengo que bloquearlo para el juego No... No, no! No! No, no... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Gracias! ¡Gracias! No sé... ¿Yo qué hice? El ag锡azo es más tunnels El del medio te tenía que mirar la herramienta para hacer pasajeros ¿Qué? ¡Tenida! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.